Buenas mañanitas, bienvenidos, iniciamos la super banda R, iniciamos Las mañanitas, buenas a Antonio Bienvenidos a toda la gente que ya está acompañando, muchas gracias Por la invitación, bienvenidos Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Y para los graseos que ya están desesperados, les vamos a tocar el ritmo chacaloso En esta bonita torre de fiesta, bienvenidos a toda la grasejada Que ya quieren bailar, vamos a llevarle la música de la super banda R En esta bonita torre de fiesta, a todos los grasejos de aquí de Totalco Con los grasejos que hay en diferentes lados A toda la gente que ya nos está acompañando, agradecemos de antebano Muchas gracias a la familia Segundo por invitar Muchas gracias Vamos a iniciar y vamos a bailar el ritmo chacaloso En esta bonita torre de fiesta, celebrándonos a Antonio de Flavio Vamos a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Y vamos a bailar! ¡Nunca, sura, en el mal verde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nunca, sura, en el mal verde! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Allá para la flota de los ferroquis! ¡Eso! ¡Santoso! El ripo llega caloso La puta va a bailar Pasando contra el piezo Sé que me va a gustar Dando vueltas y vueltas Bailando así para... ¡Eso! ¡Corre! ¡Santoso! ¡Renoma! ¡Santoso! ¡Así! ¡Santoso! ¡Santoso! El ripo llega caloso La puta va a bailar Pasando contra el piezo Sé que me va a gustar Dando vueltas y vueltas Bailando así para... ¡Eso! ¡Renoma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santoso! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora para que nos están acompañando Pazana Arastejada que ya nos está acompañando en esta bonita tarde fiesta para toda la gente de aquí de Totalco para toda la gente que viene a diferentes lados Los bienvenidos La música nueva de la banda R Vamos a tocar por ahí Para la banda de los Cherokee Seguimos a brincar esta tarde Vamos a bailar Sempatina Sí La música nueva para los graciosos Comparaditos Sempatina Sí Para la Tiffany Que llevan salos y salas unidos Vamos a bailar Para la Tiffany Las Colores Unites ¿Quiénes son? Se lo conocí Me enamoré de ti Sé que yo te vi Tú me gustaste a mí No puedo ser feliz Siempre estoy junto a ti Sé que estoy muy triste ¿Por qué no estás aquí? Yo te quiero conocer Me enamoré de ti Y me ha sido triste Y quiero ser feliz Quiero que seamos novios Mi primer amor Serás amor mío Quiero que seamos novios Mi primera vez Cariño, hijo mío No sabes que el amor Te me llegó Me enamoré de ti Te me enamoré de ti Quiero que seamos novios Y ahora eres tú Quiero que seamos novios Y ahora eres tú Mas tu me enamoré de ti ¡Toma! Me enamoré de ti � Ya han dicho, vamos a bailar el siguiente tema Para todos los que nos sirven se llaman a bailar esta tarde Vamos a bailar Vamos a bailar Simpatía Sí Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Que se la va a bailar esta tarde ¡Bien! Amigos ¡Bien! ¡Savoso! Oh, baby Vamos a bailar Oh, baby Vamos a gozar Simpatía Se la va a bailar Que se la va a bailar Y ya te escucharás Y ya te escucharás Y ya te pesa También es como ya Pues siempre te va a gustar Yo primero te chico Y luego te vas Me Me toca Me toca Me toca Me toca No lo puedo Me toca Me akan Uno yo Me 쫓o Me está Me gozar Me toca ¡Suscríbete al canal! 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 y hoy lo que están bailando es ahora vamos a ver a toda la gente que ya nos está acompañando para toda la gente bonita de aquí de Totalco para la gente que viene a diferentes lados bienvenidos a esta su fiesta estamos celebrando a San Antonio y para toda la grasejada de Totalco que no se cansan de bailar esta tarde vamos a dedicar una canción con mucho gusto para ustedes el tema que suele irse vamos a bailar un poquitito su compadre y suelta tira ¡Sí! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Aloj! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que se han reportado con nosotros en esta bonita hora de pieza y en la zona de las tejadas llegamos al tema que solo dice vamos a bailar a la gente que ya poco a poco nos está acompañando esta tarde claro que sí vamos a bailar agradecemos esta tarde a la familia Segundo García por invitarnos vamos a conversar con este tema que nos pidieron con mucho gusto solo vamos a bailar eso sabroso y así se va a bailar el Totaco que también es el otro con Correo solo ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Gracias con la larga seja! ¡Y si tapira! ¡Y si continuamos con los que ocupan y estoy! ¡Y si tapira! ¡Sí! Prensa salvaje Hun cuerpo de mujer A rota en tu vida Potiene ser logrado Ni espazos se pide Sobre tus guías caminare Cuando te rogué No me hace caño Yo te amaré No te gustas Así que sabrás Ya que solo vivo por ti Sabroso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a volar El mundo sube, vamos a ver Yo te conocí, me enamoré de ti Sé que yo te vi, tú me gustaste a mí No puedo ser feliz, si no estoy de vuelta a ti Sé que estoy muy triste, ¿por qué no estás aquí? Yo quiero conocer el amor junto a ti Y mi vida ha sido triste, te quiero ser feliz Quiero que seamos novios, mi primer amor Serás tu amor mío, quiero que seamos novios Mi primera vez, cariñito mío No sabes que el amor, no te metí, no te lo entrego Amor mío, quiero que seamos novios Mi gran amor eres tú Eso Y eso es para ti, Diego Y eso es para ti, Diego Y eso es para los colegios que ya están bailando En esta bonita tarde de pieza para toda la gente de aquí De Total, que con mucho gusto Vamos a bailar Y eso es para los colegios que ya están bailando Y eso es para los colegios que ya están bailando Y eso es para los colegios que ya están bailando Vamos a continuar con la familia que viene de Coapiaxla, Tlaxcala Bueno, pero si tenemos gente de allá, de Tlaxcala, de allá de Coapiaxla Eso compadre, ahí está, compadito, la gente que viene de Tlaxcala, compadito Eso, o no, con ellos, vamos a dedicarse un dedito con ellos, con mucho gusto Vamos a ir a Xandirá Vamos a ir a Xandirá Vamos a ir a Xandirá Tlaxcala Vamos a ir a Xandirá Vamos a ir a Pintola Vamos a ir a Xandirá Vamos a ir a Xandirá Vamos a ir a Xandirá Es Cardinha Vamos a ir a Xandirá El gato quiere cantar y no entero lo hizo ya La señora lo tenia en el agua y en agua del fuego De igual palo al palo el pez Canto de gato al gato a la placa de toda la laña Y ahora es que no pongo la nada que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando la suena quiere cantar ¡Eso! Y vamos a tocar en la Matachina, compadre Y una canción de lo más bueno, por supuesto Muchas gracias, Jomajito, gracias ¡Vamos a bailar! Recuramos hasta el chino por ahí Nos tengo que despedir más para la familia Segundo Muchas gracias a la familia Segundo que nos invitó Esta tarde y para la flota de Totalco ¡Vamos a bailar! ¡Yendo Pilar! ¡Vamos a bailar! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.